Estamos en la gloria, estamos pa' margen. Ya me voy a meter. Quiero llegar a la cima del éxito. Allá arriba. Está bien rico el clima. Otra cascada que descubrimos porque no conocíamos acá. Aquí están los macho menos y aquí están las niñas. Los macho. Dichoso el Marvin que viste y desviste a la cipotame. Dichoso el Marvin que viste y desviste a ustedes. Dichoso el Marvin que viste y desviste a ustedes. Viste y desviste. Que rico, que bonito es lo bonito. No se imaginan que frescura se siente acá abajo. Después la vamos a tomar, Marti. Marti. El Kevin cree que es jugar fútbol, va con una calzoneta de la cancha, ¿bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Creo que iba a ir a hacer un video tumblr aquí, ¿bien? Dale, dale. Vamos a hacer un video tumblr. Miren, Boris. Boris. Miren los tupos. Ah, marica. ¿Puedo mirar el rostillo, Boris? Sí. Boris. ¿Puedo mirar el rostillo? Ah, del agua. Vamos a ver. ¿Vale? Sí. Poco de poco. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí. Sí, sí. Sí. No, no, no. No, no. Pongala aquí, 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 pongala aquí ¿Quién crees que es? Los dientes van a fijar Mira, 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 mira Avistos que agarba, ¡eh! ¡Vamos! O sea, vamos...! ahí ha de ser bonito antes era hondo ahí porque desde allá nos tirábamos adonde? desde allá se tiraba papá yo nunca me tiré medio miedo venía con nosotros con Chaco y Chepet de la piedra aquella de las dos y de en medio como en verano y que antes? antes estaba tapado ahí había remate de agua esto dice más de tapachito tapachito ahí sí que más era un montón de piedras que trajo las desviendes oye no es desviendes estos son unos tesoros incontivos la verdad que sí, y bien cerca si eco masivo que apesta Chaco apete yo? y entonces no me pasaste la puerta pasármela más o menos vamos a bañar vamos a bañar vamos a bañar vamos a bañar ya está ya está tiene agua tiene frío pues ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! El helado El helado está caliente 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 y todo eso y allá tienen el truco de nuestro perro de Vito 5 pesos 5 pesos que querían hacer ya por el montaje no lo podemos comprar bien útil la sagradita hay aquí la sagradita hay aquí la sagradita hay aquí la sagradita hay aquí la grasa la grasa la grasa la grasa la grasa ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mira! Me esperamos que estén bebiendo. ¡No me esperan las cruzas! ¡Tres! Ya me voy, pero ya es tu agua. Uno, dos, tres. Original o chalo? Ahí vamos a bañar, y vamos a meter aquí con el teléfono y nos vamos a meter aquí con el teléfono. Vamos a meter aquí los otros. Si te gusta nada porque te gusta. Jajaja. 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 nos vamos a despedir hay una moneta muy importante amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar nuestros temas y compartamos sus peticiones y hagan bien y lo vengan bien